Comienza a vivir la pasión y emoción del deporte al instante con un equipo dinámico que informa y analiza los principales problemas del mundo deportivo que cuestiona las cosas por su nombre sin compromisos que limiten nuestra libertad de opinar, escuchar y debatir las principales noticias del mundo deportivo. Comienza Deporte al Instante, una pasión que nos une. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a Deporte al Instante, una pasión que nos une. Estamos listos junto a Francisco Ferreira, Rudy Urbina, Don Henry Marvin Cabrera, su servidor Manuel Galicia para informarle. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, no cómo está, cómo se siente hoy Don Henry Marvin Cabrera. Buenas noches. Muy buenas noches, pues gracias a Dios, muy bien, con todo el ánimo a tope, con mucho gusto para ser partícipe del programa, la entrega deportiva de esta noche en el programa Campeón del Deporte al Instante, presentado desde América Deportes, la casa de los grandes. Es un gusto, amigos oyentes, que estén con nosotros, ya lo saben, su participación. Tengo la impresión que usted, el color amarillo y negro, no lo puede ver ni en pintura, porque nos destroza. Son falsas percepciones. Lo tengo considerado un periodista anti España totalmente, y me da mucha láctima, pero es para construir. Y usted, cada vez que tiene que hablar de Real España, nos destroza totalmente. Pero dice que también, en eso fue, aparentemente también los olimpistas lo tienen en la nuca también. Los olimpistas, los motaguales. Compañero, a propósito de la España, me satisfizo enormemente como hondureño. El gesto de los jugadores, creo que se involucra a Junta Directiva, con un niño que vive en las márgenes de Santa Bárbara, de una pobreza bárbara como hay tantos y tantos y tantos en nuestra querida tierra hondureña. El niño España de corazón, luciendo la camisa urinegra, y jugadores de la España se desplazaron a esa comunidad para ayudarles en alimentación, una buena cantidad de alimentación, por cierto. Y también entre el informe se ha de conocer que los niños de esa familia serán becados escolarmente por la Junta Directiva de Real España. ¿Qué gesto más precioso lo valoro en todo lo que vale? Porque se trata de un humanismo bárbaro, ¿no? El de la gente de la España, y por eso mi saludo, mi admiración, por un gesto de esa naturaleza del equipo de la realeza de la España. Continúa, Fuades, y un gusto saludarte. No, ahí tiene que ver también la megabarra. Se hizo todo lo que tuvo que hacer. Realmente los cuatro muchachos estos han tenido, en estas cuatro meses, han tenido un buen desarrollo social, se han identificado con el país. Y esperemos que eso sea bueno. Yo creo que muchos de aquí no queremos ni siquiera ni ir a las montañas de nosotros. Por acá, ayer se lo metieron hasta un rincón en lo más inhóspito que se pueden imaginar. Y felicitar, pues, y ese es un buen halago. Y gracias por recordarlo ahí, Henry Marvin. Sí, aún es, ¿no?, que se llama este niño, de Santa Bárbara. Sí, sí, así es. Él, un periodista de Santa Bárbara, lo identificó, lo reportó, lo detectó, lo detectaron el Departamento de Mercadeo del equipo y la megabarra, y se hizo en conjunto todo esto y se aprovechó con los cuatro jugadores. Bueno, felicidades, felicidades por ese gran gesto, Fuades, en realidad, para que miren que no es que soy anterreal España. En descargo de ello, voy a decir de que creo que soy de los poquitos, o si no el único, que he reconocido el mérito de que sean campeones centroamericanos. Y así los he identificado últimamente, como campeones centroamericanos. Algo de sarcasma había ahí. Por eso, no, 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 no. Paloma de alto vuelo. Por eso, por eso los olimpistas se enojaban, porque reconocían como campeón centroamericano a la España. Lo hacían para molestar a la Olimpia. No, 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 no. Bueno, vamos a quitar esa idea, Manuel. Me parece... Cuando hace sus análisis del fútbol y todo, me parece muy bien. Yo creo que hay el periodismo deportivo joven, así como nuestra edad, tienen que empezar a agarrar el protagonismo y seguir el camino que han hecho gente como Henry Marvin, como Eduardo Flores, como Escopeta Vallejo, que Escopeta hace falta, por lo menos, y tienen que ir agarrando. Yo creo que por ahí José Jorge, Mauricio Caguas, están agarrando un buen periodismo, y eso es lo que necesitamos. Y yo me comprometo a mi parte a que voy a cooperar en el sentido de que tenemos que construir fútbol, hombre, ya tenemos que construir. Y esa es una de las cosas que se ha estado platicando con la megabarra, que tenemos que olvidarnos de los pleitos en los estadios y todo esto porque nos hace falta el fútbol y tenemos que ver cómo lo construimos. Está difícil la situación, pero ahí vamos. Sí, bueno, les parece que entramos de lleno a el tema del día, que he traído gracias a Gripex, para que vayamos desarrollando ya los temas, porque hoy lo platicaba con Rudy y le digo, ojalá Fouad acepte la invitación, porque también hay que contar la otra versión del otro lado, lo que hablamos anoche, porque más que una especulación, es algo cierto que se está manejando y por eso ya se están pronunciando varios entes del fútbol. Hoy el secretario de la Federación ha dado su punto de vista en relación también al tema que abordamos anoche aquí en Radio América, pero lo desarrollamos a continuación aquí en La Poderosa después de la presentación de Gripex. Si estás más congestionado que el tráfico de las 5 de la tarde, toma Gripex Antigripal, ya que con su potente fórmula elimina la congestión. Gripex Antigripal presenta el tema del día. Y bien, voy a empezar por la polémica que mencionó Fouad, que se vio ayer en redes sociales, siempre con la tolerancia y la crítica, porque a veces yo hago la crítica bajo que se construya algo realmente. No una crítica por destruir, no por crear enemistad, pero sí a mí en lo personal me preocupa que más allá de que los dirigentes hoy piensen en cómo reactivar el fútbol en el país, estén pensando también en cómo quitar un presidente electo por cuatro años también en Liga Nacional. Y Fouad me decía ayer prácticamente que era como mentira, ¿no? Pero es algo que realmente se está manejando y que en el propio Real España, a más allá de las diferencias que se crean en lo interno, en usted, Fouad, si hay también cierto disgusto por la forma en cómo se ha estado manejando, a pesar de que es muy pronta la llegada también de Wilfredo Guzmán, pero que sí hay equipos que están acordando presentar en la Asamblea un camino para poner a otra persona ahí. Bueno, miren, primero que todo vamos a empezar por lo siguiente. hay un estilo de manejar la Liga Nacional diferente al que se venía teniendo con Selin Kanawati. O sea, Selin Kanawati no era una persona confrontativa, no era una persona más comunicativa, tal vez se puede decir que a veces algunas decisiones no se tomaban para evitar ese tipo de confrontamientos. y ahora que se llevó en una crisis, Wilfredo Guzmán es otro tipo de estilo de manejar esto, tal vez no es tan comunicativo con los que creen que se les debe comunicar algunas cosas, hay potestades de la presidencia de la Liga que se tienen que manejar y eso fue lo que creó este tipo de incertidumbre. En primer lugar, Manuel y amigos, Rudy, Henry y Francisco, no hay argumento alguno que le puedan quitar la presidencia a Wilfredo Guzmán más que se cree un caos dentro del fútbol hondureño y es correctamente lo que tú dices, que no se puede quitar dirigentes y más bien lo que queremos es construir el fútbol. No hay manera. Todas esas personas que tú escuchaste son representantes de la Junta Directiva, no son los presidentes, no son los que mandan y te puedo asegurar yo que eso fue un eco dado por gente de segunda mano de los equipos, tal y como yo se los hice ver ayer en una reflexión donde yo les expliqué a ellos que se acercaran mañana o sea hoy a la sesión de Junta Directiva, platicaran, le hicieran ver los malestares que tenían y ahí están las consecuencias. Salieron en buena, definieron ciertas cosas, le dejaron ver al presidente de la Liga Nacional en qué no estaban de acuerdo, en el manejo del dinero que él había propuesto se crearon que son interioridades que ellos tienen que contar detalles de las consecuencias de lo que pasó ahí, no soy yo el indicado porque todavía la Junta Directiva de la Liga no ha dado un pronunciamiento, pero todos salieron en buena lid y tú puedes preguntar ahora y ya el fantasma de esa situación no existe, eso en primer lugar. En segundo lugar, ningún miembro de la Junta Directiva de la España va a provocar meter el puñal por la espalda, bien sabe Francisco Ferreira cómo manejamos el equipo y no vamos a provocar esa situación, no tenemos ni tiempo ni Elías, ni su servidor, ni yo para poder manejar la Liga Nacional, creemos que Wilfredo lo está haciendo de una manera correcta, él después va a tener que tener las consecuencias. Te interrumpo y te parece nos acompaña solo atendemos el llamado a la Cadena Nacional porque ya están próximos a dar el mensaje, ya pasaron todos los comunicados y todos los avisos. Te vuelvo a conectar si querés. Perfecto. No, vamos, cedemos paso a la Cadena Nacional nosotros y nos quedamos aquí charlando si quiere internamente. Radio y Televisión Este es el tercer y último llamado. A continuación con ustedes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer con un importante mensaje a la nación. Buenas noches pueblo hondureño. Hoy es 11 de junio y vamos a actualizar las cifras de coronavirus para este día. Son las 8 de la noche con 17 minutos. Se han realizado este día 828 pruebas en el Laboratorio Nacional de Virología de las cuales 309 han resultado positivas lo que corresponde a un 37% y el resto 519 un 63% han resultado negativas. Lamentamos que se haya retrocedido un poco en el número de pruebas. Esperemos que en los días siguientes podamos retornar a realizar más de las mil pruebas y podamos tener más certeza en cómo se está comportando esta enfermedad. Y veamos de dónde son estos nuevos 309 personas que se han afectado. Continúan siendo siempre los departamentos de Cortés con 144 y Francisco Morazán con 113 casos. Y vea usted en el Valle de Sula ahí también tenemos al departamento de Lloro con 18 casos. Estamos hablando porque es muy cerca de San Pedro Sula y toda la zona de Choloma que se ha visto Choloma, Villanueva, Pimienta, toda la zona de Cortés y esa parte de Lloro en el progreso donde se han visto el mayor número de casos. Es la zona que ha sido visto más afectada así como la zona central del país con 113 casos. Pero en tercer lugar usted puede ver también a la zona sur del país. Estamos viendo a Choloteca con 10 casos y a Valle con 6 casos. 6 casos también en Valle. Detrás está La Paz con 5, Intibuca con 1 y Ocotepeque con 1 caso. También ahí junto a Cortés vemos a Santa Bárbara con 4 casos. Y en la zona norte departamento de Atlántida con 3, departamento de Colón con 1 y Olancho que siempre estamos viendo que registra un número pequeño de casos un número limitado de casos con 1 caso pero siempre aparecen casos positivos. Así se distribuyen los 309 positivos de este día. Y también lamentamos confirmar que 4 personas 2 de Cortés una de Francisco Morazán y una de la zona sur de Valle precisamente se confirman según información que nos llega del Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud 4 personas que se confirman han fallecido a causa de esta enfermedad. Y veamos cómo está todo el país en el tema de las personas hospitalizadas. Estamos superando los 700 hospitalizados. Llegamos a 707 personas hospitalizadas. Si bien es cierto la mayoría 390 están estables 264 mire usted 264 está en estado grave y hemos superado la barrera de las 50 personas. 53 personas en unidad de cuidados intensivos. Más de 300 personas se encuentran en un estado delicado de salud. Esperemos que todo el personal médico de enfermería y el personal sanitario logre rescatar la salud de todas estas personas. 707 personas hospitalizadas en todo el país. Y vemos las personas que se han recuperado pues esta es una buena noticia 28 personas recuperadas 22 son del departamento de Cortés 3 del departamento de Lloro 1 del departamento de La Paz y 2 del departamento de Choluteca 28 personas que han vencido esta enfermedad y que ya pues pueden disfrutar estar con sus familias y saber que se han recuperado esta enfermedad que está causando un impacto enorme en nuestro país y en todo el mundo. Y continuemos viendo cómo está el resumen para este día 11 de junio con estos 309 casos hacemos un gran total de 7669 personas que se han visto afectadas durante esta epidemia 294 personas lamentablemente han perdido la vida y 837 personas se han recuperado. Así están las cifras para este 11 de junio. Y veamos un resumen del total del total de casos 7669 personas activos están 6538 el 85% de todos los casos que han ocurrido durante esta epidemia están activos. Se ha recuperado un poco más del 11%, 11.17% que representan 837 personas. Y la tasa de letalidad con estas cuatro muertes que se han confirmado este día que son 294 personas que lamentablemente han fallecido tenemos una tasa de letalidad de 3.83. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas cerca de cuatro personas están falleciendo. Es cierto que tuvimos tasas de letalidad arriba de 10% al inicio de la epidemia y qué bueno que se ha logrado bajar pero no debemos seguir teniendo personas que fallezcan y cómo podemos lograr que no tengamos más personas que fallezcan o que se reduzca el número no salga de su casa si no es necesario. Si el día de mañana usted puede salir porque su número de identidad le permite poder salir de su vivienda no salga si no es necesario. No es una obligación es una decisión suya si no tiene una necesidad verdadera de salir. Ahora bien si el trabajo si aprovisionarse de alimentos de medicamentos hace que usted tenga que salir salga con todos los cuidados manteniendo el distanciamiento físico importante usar la mascarilla la mascarilla nos brinda una protección para disminuir los riesgos de contagio. Además si vemos que tenemos más de 6 mil personas activas aún la gran mayoría están activas dentro de sus viviendas eso significa que dentro de su vivienda también tiene que seguir algunas indicaciones mantener por ejemplo el distanciamiento entre las personas no automedicarse llena los datos y esto va a permitir identificar y tener monitoreado los municipios del país para identificar en qué parte está ocurriendo algún brote epidémico o un incremento de casos sospechosos. Así está la situación este 11 de junio de 2020 en nuestro país vamos a continuar informándoles Dios bendiga Honduras todas las estaciones de radio televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual muchas gracias HRLP Radio América la voz informativa del pueblo 99.3 FM Puerto Cortés Radio América Noticias más Noticias y Deportes Radio América Continuamos continuamos después de la cadena nacional y seguimos el diálogo con Fuad Abufela uno de los presidentes de la institución aurinera Fuad nos comentabas el segundo punto de la liga nacional todo el mundo está contento ya sin embargo no lo refleja eso en decisión después de la reunión de junta directiva donde no se aprobó ninguna propuesta presentada también por el presidente de la junta directiva para lo que sería el reinicio del campeonato no al contrario se acordó que se dieron el lapso del 5 al 15 de agosto que yo creo que se podría prolongar el 22 para que sean presidentes de los equipos los que los que por mayoría se definan la fecha o por unanimidad se define una fecha que a mi gusto tendría que ser entre más largo podría ser del 15 al 22 empezar el campeonato y tomar las decisiones o sea pero si sal yo te lo puedo asegurar Manuel de que salieron tranquilamente y hayan entendido que estamos para construir y no para estar desde la manera como como en las últimas 48 horas se trató de manejar este asunto pero no money no play como dice el gringo también mande no money no play como dice el gringo sí sí o sea hay que tener paciencia miren esto no es esto no está fácil esto está complicado hay equipos hay equipos de que de que no tienen dinero para poder cumplir con las obligaciones de ni siquiera de enero y febrero o sea hay que analizar muy bien esta situación y plantearlo de una manera inteligente que yo estoy seguro que la federación como la liga nacional lo van a plantear de una manera ordenada ahora había dos propuestas sobre el tema del inicio del próximo torneo la primera estaba para el 9 de agosto terminando el 13 de diciembre y la otra era comenzarlo el 16 de agosto y terminarlo también el 13 de diciembre tampoco esta pasó y cómo queda ahora con esta declaratoria de esos tres meses más que se está declarando como emergencia San Pedro Sula influirá eso para poder analizar la próxima fecha de inicio de un campeonato mira Francisco yo tengo entendido de que el señor alcalde lo hizo para temas administrativos y temas puntuales pero yo creo que hay que preguntarle a él cuál es cuál es el sentido de esa emergencia porque tiene confundido a mucha gente tiene confundido a las amas de casa a los empresarios a todos el momento donde lo dio a qué se refiere eso yo creo que los de noticias generales deberían de aclararnos ese asunto porque eso va a tener consecuencias de alguna manera es lo que yo venía diciendo como nosotros como alguien juega a Real España minas el 15 de septiembre en Danlí ustedes creen que el alcalde de Danlí va a permitir que llegue que lleguen 40 personas que vienen de una zona de alta contaminación a ir a un hotel allá ir a un restaurante ir a un lado específico esas son las cosas que se tienen que analizar muy bien en ese sentido porque se tienen que tomar algunas medidas al respecto para ver y con esa declaración del alcalde hay que tomar en cuenta ese tipo de situación para definirlo yo estoy muy de acuerdo con eso porque se tiene que tomarse muy en cuenta como dice Juan el asunto este de llevado y traído protocolo no hay duda que el desplazamiento del equipo de la releza independientemente de la ciudad que vaya la procedencia es del epicentro de la gran cantidad de contagiados con esta pandemia que nos tiene doblados a todo el mundo entonces tiene que ser un análisis muy profundo muy detenido muy transparente para que podamos tener fútbol porque de lo contrario si vamos a hacer un desorden mejor quedemos de brazos cruzados que yo no comparto esto que estoy diciendo porque sé y siento de que en el fútbol nuestro hay gente pensante gente que que tienen éxito y que lo han puesto a la orden del fútbol de nuestro país y yo lo vengo diciendo hace un tiempo en programas anteriores casi al inicio de este asunto de la de la pandemia que para mi gusto le decía a mis compañeros y a nuestros oyentes que en agosto tendríamos el reinicio del fútbol pero lógicamente tomando en cuenta todo este tipo de situaciones que se ha hablado por todos lados y hasta por los codos de los protocolos que son precisos y necesarios para poder salir tanto en lo económico en lo social en lo deportivo que es lo que nos atañe y por ello yo pienso y tengo esa percepción de que tendremos fútbol en agosto con el compendio de ideas de todos y cada uno de los que estamos involucrados directa e indirectamente en el fútbol para que podamos reactivar los jugadores Sí, es que esos son temas puntuales que así se debe analizar el problema van a permitir el hotel que lleguen 40 personas en Danly van a permitir dos o tres restaurantes que comamos ahí o sea eso es bien delicado y por eso se ha mantenido hermético algunas información que ha manejado la Liga Nacional y a veces hasta el nivel de presidencia se ha tenido que manejar de presidencia de la Federación y de la Liga Nacional y después transmitirlo luego lo que yo les exponía a ustedes a mi gusto se requieren para el montaje de la jornada se requieren medio millón de lempiras más medio millón de lempiras en cuestiones de bioseguridad tenemos que garantizar que ese dinero esté garantizado en algún lado y que no se vayan a comer por cualquier equipo de buena manera que lo haya utilizado para otros recursos y que no siga las normas de bioseguridad o que sea tacaño en aplicar a ciertas cuestiones porque no tiene los recursos y ahí pueden venir consecuencias y eso es lo que está evitando la Liga Nacional que ellos manejen esas cuestiones que ellos lo apliquen las cuestiones de bioseguridad para que se pueda cumplir en ese sentido yo creo que tiene que dar un entendimiento si los equipos necesitan recursos económicos hay que buscar también recursos económicos para algunos equipos pero esto es lo de siempre lo de todos los años tenemos cuántos años de que tenemos que buscar dinero para pagar las planillas de los equipos y volvemos el siguiente año a lo mismo y volvemos cuántos años cuántos campeonatos hemos tenido que utilizar esos tipos de recursos y no solo es eso le vienen los fondos a los equipos y se los aseguro que no llegan a los jugadores los sueldos sino que son para otro tipo de recursos o el que prestó el dinero se lo vuelve a cobrar otra vez eso hay que tener mucho cuidado y ahí tiene que llegar un ordenamiento a través del licenciamiento de clubes que ya llegó el momento para poder aplicar esa situación permíteme discúlpame Rubí nos acaba de mandar aquí nos acaba de mandar Vélez dice hola buenas noches saludos a todos saludos a Juan por el cumpleaños es cierto tú que estuviste cumpleando años estos días me dijeron que eran 50 según yo eran 53 saludos a los estudiantes en su día yo estuve en la sesión de la junta directiva y la liga no se tocó en ningún momento el tema de sacar del cargo a Wilfredo Guzmán una reunión normal donde se habló sobre el inicio del torneo de apertura para el 16 de agosto y la asamblea ordinaria que se va a realizar 24 y 25 de julio de manera presencial además informó el presidente sobre la reunión de con los diputados Echedrán y Yerro y Villegas eso fue parte de lo que se tocó hoy dice en la reunión de en la reunión de la liga nacional le invitamos le mandé una invitación para participar pero me dijo no ya estoy con la cobija puesta ya no se quiere levantar ya ya está con los algodones ya Vélez un saludo a Vélez que bueno mi amigo Jesús Vélez Banegas que bueno que él lo aclaró porque yo no estuve en la reunión yo solo recibí de tercera de tercera mano yo sabía que eso había concluido pero no era el indicado para darlo pero ya ves que ya salimos bien Manuel de todo esto y cuando Elías da ese tipo de declaraciones es una declaración para aclarar ciertos asuntos no para indicar de que estén en desacuerdo con el Wilfredo Sí ojalá Sí Rodri dale Le quería preguntar Ok se dice muchos equipos dicen que tienen a bien o tienen la disposición de no iniciar el campeonato en agosto en la fecha de propuestas algunos sobre todo los más comprometidos financieramente si no viene el dinero del gobierno ¿Cómo está hoy Real España financiera y logísticamente en caso del 22 de agosto ¿Cuál es hoy la radiografía financiera y logística para el tema de bioseguridad de Real Madrid? Bueno nosotros tenemos todo bajo control inclusive ya se cotizaron lo de bioseguridad ya vamos a proceder a comprarlo si no mañana el lunes no hay ningún problema en eso luego tenemos los sueldos bajo control se tienen ya el día los jugadores se tiene la planificación por lo menos de los contratos a diciembre se tienen la proyección en los sueldos de tal manera que todos los meses ellos reciban una cantidad de dinero porque son son sus familias y sabemos que se iba a trazar el inicio del campeonato luego en patrocinadores si tenemos por ahí dos, tres patrocinadores que se nos están queriendo hacer a un lado pero hemos hecho una propuesta económica pero vamos a poder manejarlo a tal grado que nosotros vamos a proteger los contratos de los jugadores y el presupuesto a pesar de que nos hace falta un colchón para poder salir a diciembre pero yo creo que podemos lograrlo ¿Hubo habrá reducción salarial? ¿Hubo habrá reducción salarial? ¿Olimpia y Motava aplicaron reducción salarial de un 25% ¿Tiene estimado en España? No, no, no no aplicamos eso aplicamos aplicamos algún tipo de arreglo de pago proyectado a diciembre para que ellos recibieran una cantidad de dinero considerando que nosotros no íbamos a tener ingresos en estos meses en estos meses de abril mayo, junio, julio entonces están contentos los jugadores bien satisfechos tienen algún otro tipo de de prebendas que se le facilitan a ellos y ellos están listos esperando que se abran los aeropuertos también para que venga Ramiro ya hay dos personas del cuerpo técnico aquí es una una situación afortunada que son Emilson Soto y y el profesor y el profesor Elmer el profesor físico que que tenemos todo bajo control pues si fue mientras me consulta o mientras me responde mi compañero Manuel Turcios si tenemos lista ya la entrevista del secretario de la federación porque aparte de referirse al tema de Wilfredo Guzmán habló sobre el dinero de la FIFA al parecer cambiará rotundamente la tendencia de lo que se manejaba que se iba a dar por federación de apoyo a las ligas entonces me me gustaría tener tu opinión pero así rapidito en primera instancia si les tocara a ustedes como clubes al menos Real España cubrir las pruebas rápidas y proveer de mascarillas al menos a los futbolistas estarían en la capacidad de asumir ese costo bastante dinero bastante dinero ahí es donde requerimos el apoyo miren yo yo sé cuánto cuestan las pruebas rápidas las pruebas rápidas cuestan 350 lempiras cada una y en los laboratorios cuestan mil lempiras ejecutarlas con mano de obra y con todo nosotros imagínense cuántas pruebas rápidas tenemos que hacer permanentemente y todo o sea no conozco el protocolo de bioseguridad por eso no puedo entrar mucho en el detalle de esto pero nosotros necesitamos los recursos que vengan para cubrir esos aspectos de bioseguridad porque no están en el presupuesto de Real España bueno te parece escuchamos y escuchamos compañeros al secretario de la federación hablando sobre el dinero de la FIFA cambiará y mucha atención porque de repente no va a agradar a los equipos de la liga lo que va a mencionar él en relación a ese aspecto y también a lo que se venía manejando de Wilfredo Guzmán y solo para aclararle a Vélez no en la reunión de junta directiva no se iba a tocar ese tema sobre Wilfredo Guzmán sino que como se dice popularmente fue una misa negra pero de forma virtual han cambiado las misas negras en Honduras también en ese sentido escuchamos al secretario a Pepe Mejía eso fue enviado a todas las federaciones del mundo donde nos dice que están trabajando que están bien avanzados pero que aún no han concluido el estudio para poder repartir esa ayuda a 211 federaciones del mundo entiendo que la ayuda va a ser diferente para cada federación y eso ha hecho que se haya tardado un poco sin embargo el mensaje era para transmitir que están trabajando en eso y que obviamente tenemos que tener un poco de paciencia pero como todos saben FIFA cuando hace ese tipo de asistencia financiera inmediatamente lo va a conocer así que en el momento que venga los primeros que van a saber muy probablemente sean ustedes el desembolso por operaciones abogados se hizo que se anunció anteriormente si ese es correcto ese dinero es un dinero que ya está presupuestado lo que hizo FIFA fue permitir que se adelantara en lugar de venir en julio viniera en mayo y eso era básicamente para gastos operativos de la federación para para algunos proyectos que teníamos que teníamos que terminar de pagar pero como ustedes también saben muy bien el programa Forward es un programa en ese sentido muy rígido en el sentido financiero de auditoría el dinero que viene para una actividad tiene que ser gastado en esa actividad y eso es lo que hemos hecho FIFA nos dijo que lo teníamos que gastar en gastos operativos en concluir algunos proyectos y eso fue lo que hicimos ese dinero efectivamente vino lo adelantaron de julio a mayo pero es un dinero que ya estaba presupuestado todos los años por el tema de Javier Coito cuando retorna era al país e incluso han manifestado en una entrevista que le encantaría hacer microciclo de trabajo también financieramente está la federación para poder acarrear concentraciones masivas también tanto de menores como de mayor para poder mantener una normalidad en el futbolista André mire en eso si quiero ser bien claro porque la federación en eso ha sido bastante bastante puntual por así decirlo si un cuerpo técnico solicita la necesidad de realizar un microciclo la federación ve como hace y lo hace en este caso no han solicitado microciclos para la mayor el profesor tiene su plan se comunica constantemente con los jugadores y él nos indicará pero en el momento que él nos indique pues así como hemos sacado las elecciones para que vayan a mundiales con falta de problemas económicos en la federación lo hemos hecho lo vamos a seguir haciendo y en este caso si nos solicitan un microciclo obviamente cumpliendo todas las medidas de bioseguridad lo vamos a hacer todo el cuerpo técnico encabezado por el profesor Coito son unos caballeros de gente que está acostumbrada a trabajar en el futbol muy profesionales así que en ese sentido pues no creo que haya ningún problema si eventualmente se toma alguna decisión yo creo que todos tenemos que actuar con la prudencia del caso todos tenemos que responsabilizarnos por nuestros clubes obviamente la federación va a canalizar la ayuda financiera de FIFA y entiendo también que la liga nacional ha hecho gestiones para conseguir algún apoyo financiero que pueda hacer que los equipos puedan volver a la normalidad yo creo que tenemos que tener todos un poco de conciencia que es lo que conviene y en ese sentido pues nuestro fútbol no se puede quedar rezagado si nosotros no quedamos sin fútbol hemos iniciado un proceso que va muy bien con las selecciones empezando por la mayor y lo que no podemos hacer ahorita es que nuestros jugadores no tengan actividad y que nuestra selección se caiga porque los jugadores no han tenido un trabajo de acabada así que vamos paso por paso nosotros esperamos poder ayudarle a la liga y por supuesto también la liga está haciendo sus gestiones el presidente Guzmán ha hecho algunas gestiones y esperemos que den fruto Abusando un poco sobre este tema de la liga nacional usted que trabajó mucho el tema de los estatutos de la federación se habla que posiblemente en asamblea se pida cambiar o sustituir a Bulteo legalmente como la figura de vicepresidente directa de la federación de fútbol ¿puede darse esa situación? Mire es un tema en primer lugar no creo que ocurra sería un craso error meterle más inestabilidad al fútbol ahorita haciendo una acción de ese tipo a mi juicio no amerita creo que a la gente hay que dar la oportunidad de desarrollar el plan que tiene Wilfredo Guzmán es muy bueno han hecho algunos cambios en la liga otros no los ha podido realizar por diferentes motivos pero si me pregunta personalmente creo que sería un error introducir un grado de inestabilidad en el fútbol hondureño en un momento de crisis realmente no estarían pensando en el fútbol si una situación de esta se da estamos viendo claramente que no están pensando en el desarrollo del fútbol están pensando en política deportiva y eso no es correcto bueno me preocupa el hecho que dice que será diferente las ayudas a las federaciones con ese tema de ayuda a los clubes directamente será de acorde a la realidad de cada país esto puede disminuir entonces se había manejado al inicio cerca de 5 millones de euros para cada federación ahora con esto cambia totalmente la versión y puede ser muchísimo menos de lo que se esperaba ahora o más porque si de acuerdo a la realidad de la federación o de cada país nosotros somos de los que estamos más jodidos correcto la repartición será en forma equitativa la federación es más pobres y ahí estamos nosotros la federación es más pobres tendrán un mayor monumento para apoyar a su a su fútbol digamoslo así el apoyo a liga nacional puede ser como dice el chico que sea incluso es un poco más porque va esa situación de la repartición de esos dineros a las federaciones más pobres un poco más de dinero y la que la FIFA considere que están bien que están estables que andan bien económicamente pues la cantidad ahí sí será menor ¿cuál? ahora miren fíjense fíjense bien lo que pasa en el fútbol de Honduras es como en las empresas ahorita hay un fondo de garantía para capital de trabajo además el financiamiento de los préstamos son de marzo en adelante capital de trabajo de marzo en adelante el fondo de garantía que van a dar préstamos es lo mismo del fútbol no podemos dar ese dinero para pagar sueldos de diciembre enero y febrero eso eso tienen que tener mucho cuidado los equipos estamos claros entendidos que en marzo abril y mayo tuvieron problemas porque el patrocinador no le pagó porque la televisora algo pasó o alguna cuestión pero los equipos quieren pagar sueldos de hace cuatro meses con ese dinero que les va a entrar y van a montar un equipo en agosto sin saber cómo van a recoger dinero para pagar los sueldos cada mes es una cosa recurrente permanente que ocurre en el fútbol de Honduras y es una realidad que no se puede seguir permitiendo yo invoco a que apliquemos el incendio de clubes en la tercera etapa donde dice un fair play financiero yo recibo de ingreso esto esto es lo que puedo gastar en sueldos y salarios y cosas administrativas en el salvador y corríjanme si hay alguien que yo estoy mintiendo le pueden preguntar a Daniel Huberti en algún momento determinado en el salvador termina el torneo en el mes en el mes siguiente tienen todo el mes para arreglar finiquitos y todo y no se pueden inscribir en el siguiente torneo si no hay un finiquito de todo el equipo para poderse inscribir en el siguiente torneo entran limpios todos los equipos y aquí se arrasa teóricamente aquí también teóricamente también existe esa normativa teóricamente pero como acá echa la trampa no la aplican no la aplican hay equipos que se inscriben en la liga y ni siquiera han pagado el millón de lepidas de garantía o sea quedan con deudas anteriores para inscribirse y todo y saben que yo estoy para que los recursos se dividan pero tienen que tener cambios cambios sustanciales en la medida que un equipo pequeño haga sea campeón de liga nacional en ese equipo el fútbol de Honduras va a ir cambiando como fue México antes solo ganaba Cruz Azul América Guadalajara Pumas empezaron a ganar Morelia que ya desapareció empezaron a ganar Pachuca todo eso el fútbol de México se levantó y empezaron los recursos económicos empezó Monterrey a ganar empezaron todos esos equipos a ganar entonces nosotros tenemos que fortalecer a los equipos pequeños pero la práctica de ellos tiene que cambiar y la única manera es aplicando el licenciamiento de clubes que ahí dice la normativa que deben de cumplirse en el aspecto del fair play financiero no es como como quisieron decir que que voy a poner hagamos franquicia pongamos tres sub 20 tres sub 17 tres sub 25 si Olimpia Motagua España y Maratón pueden pagar sus planillas porque demostraron que tienen ingresos que tienen una televisora que les paga bien ellos tienen derecho tener el equipo que tienen pero si un por ejemplo por qué no seguimos y eso que que los de la UPN se ríen de Real España pero yo siempre alabo a los de la UPN siempre ríen con nosotros porque dicen que nos tienen el mandado y que el único campeonato que ganamos que le ganamos se apareció eso me ha dado una risa tremenda bueno pero yo por ejemplo digo que los mejores directivos del fútbol hondureño porque lo manejan bien son de la UPN y el mejor entrenador es de la UPN porque nos ha sacado de liguías a muchos y ahí tienen y tienen un equipo sano competitivo bonito que sigan esa misma filosofía y se puede ¿entienden? entonces yo creo que por ejemplo no podemos limitarles a Olimpia a Motagua y a Maratón que van a competir ahorita decirles no otro lo va a tener esto porque eso nos va a representar a nivel internacional y necesitamos que la Liga Nacional vuelva a ser la segunda tercera Liga de CONCACAF recuperar el camino que Costa Rica nos agarró entonces son cuestiones que se tienen que ir analizando y tienen que haber cambios no podemos ir a la Asamblea de la Liga con lo mismo vos sabes chico ¿a qué vamos? Bueno yo creo lo que sí que yo les voy a dar nos vamos a sentar un día a tomarnos un cafecito para darle una asesoría de mercadeo algo parecido a lo que está haciendo la UPN antes de que se nos olvide y que se nos vaya el tiempo si ustedes están calculando promediando sus ingresos para poder hacer contrataciones para no estar fregados siempre ¿cómo está eso? ¿hay posibilidades de que regrese Mario Martínez y el Camillo Delgado de Real España dicen que hay acercamientos ya? Bueno Eder no Eder no se tiene Mario Martínez siempre ha tenido las puertas abiertas en el equipo él salió por la puerta de enfrente él yo creo que tuvo una buena oportunidad fue un profesional ¿el Camillo se fue por detrás entonces? No, no, no el Camillo también siempre pero en el Camillo tenemos bastantes jugadores en ese puesto y es un jugador que lo consideramos de la casa y en cualquier momento puede tener una oportunidad con nosotros pero Mario Martínez todavía no ha sido tema de agenda de discusión con el profesor porque estamos más interesados en cumplir con los jugadores que tenemos ahorita y en su momento vamos a discutir ese tema de Mario Martínez ¿Cuándo viene Ramiro? ¿Cuándo viene Ramiro? Cuando abra un aeropuerto esperamos el 2 de julio se abra un aeropuerto se procederá a comprar el boleto de él porque queremos darle continuidad a toda esta etapa Bueno ya prácticamente llegamos al cierre del programa Sí, muy interesante con Juan siempre se platica abiertamente es un hombre de fútbol que lo vive que lo disfruta y que lo dirige también y que llama las cosas muy claras como digo yo al pan pan y vamos a esperar porque todas esas situaciones administrativas yo también admiro a UPN en el orden administrativo el único equipo de Liga Nacional que públicamente publica sus balances después de los torneos ingresos contra ingresos balances comparativos y todo lo demás públicamente y no se salen no se salen como equipos que que utilizan eso ¿no? como nosotros los noreños somos muy dados a gastar más de lo que ganamos y entonces después topamos con el huevazo ¿no? que no sabemos de dónde agarrarnos entonces UPN yo tengo esa admiración en el orden administrativo y con ese equipo muy bonito como dijo Juan bien conformado competitivo y ahí va siendo partícipe en los campeonatos de Liga ¿no? así es que para mí ha sido un gusto ¿no? que Juan haya estado con nosotros esta noche bueno mucho gusto gracias Manuel yo creo que ya le vamos a perezas desde ese día quería me tenía cosita que decirle a usted pero yo todo de fútbol todo de fútbol aquí en coca altura todo estoy acostumbrado además a eso estoy acostumbrado todo el mundo dice que soy antiolimpia anti motagua que sabes muy duro en la crítica sí bueno es que ¿sabes cuál es el problema? que cuando vas a escribir una frase la gente la recibe de acuerdo a como está el estado de ánimo de la persona esa es la única diferencia por eso cuando vayas a decirle una cosa a tu mujer no se lo mandes por mensajito mejor te dice en la cara no ya la pasa no hombre pero tranquila aquí no de este lado no pasa nada soy tolerante ante cualquier situación Juan gracias Manuel y saludes a todos ahí chicos mi amigo a ver cuando volvemos a jugar aunque Omar nos convocó para el sábado yo no sé dónde vamos a jugar pero no vamos a esperar porque no se puede jugar vamos a armar la carneada vamos a poner al centro la violera y al centro del comal y todo el mundo hasta cuatro metros alrededor del comal no te preocupes chico chico es el que nos cocina la carne después de él está nosotros estamos jugando y él está cocinando la carne por eso lo invitan y le dan uniforme nada más defende este chico defende este chico y ahí me voy para la madre no es que lo hace en parte del equipo para que cocine yo me hace un ataque frontal ese chico yo aseguro mejor estar cerca de la comida papá no me complico bueno nos vamos gracias Juan buenas noches bueno mucho gusto saludos a todos a ver cuando nos vemos y a todos por ahí hoy estamos en contacto buenas noches buenas noches buenas noches cabrera compañeros bueno buenas noches gracias por escucharnos saludos a Tico que siempre está pendiente saludos cordiales y buenas noches será mañana si Dios así lo permite pacotilla buenas noches para todos mañana mismo ahora mismo día chao dale buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.